¿Qué es el plexo lumbar? Cuando nosotros hablamos de bloqueo del plexo lumbar estamos hablando de las raíces lumbares que son desde L1 a L4 y la idea es con una sola función bloquear las ramas terminales que son los nervios ilinguinal, ilipogástrico, génito femoral, cutáneo lateral del muslo, el nervio femoral. Ya sea con imágenes fotográficas tomadas con resonancia o con esquemas de dibujo. Las referencias que siempre se han considerado para la ubicación del plexo lumbar son los procesos transversos de las vértebras lumbares y el cuerpo vertebral. Y así como nosotros clásicamente, voy a poner el cursor a nivel del proceso transverso de esta vértebra para explicar digamos que desde la piel hacia profundo, cuando nosotros usábamos técnicas ciegas, era el primer sitio de contacto que nos permitía saber que la trayectoria de la aguja estaba en un sentido correcto. Posteriormente a este contacto óseo, nosotros sabíamos con las técnicas ciegas, y técnicas ciegas más refiero a las técnicas hasta antes del atenimiento de la ecografía, nosotros sabíamos con esas técnicas que el plexo lumbar iba a estar a no más de dos centímetros hacia anterior de ese sitio de contacto óseo. Ahora, si bien el contacto óseo era una barrera para el avance de la aguja, nosotros podíamos saltar esa barrera con una reorientación de la aguja hacia cefálico o a caudar. Y de ahí seguir avanzando para acceder al punto anterior que eran fibras nerviosas que constituían el plexo lumbar. De no ser así, nosotros limitamos el avance de la aguja no más allá de dos centímetros por el riesgo de tener en un paciente un músculo psoas delgado y avanzar con la aguja al territorio anterior al músculo psoas que podrían ser, como ven ahí, asas intestinales, preferentemente del colon, cuando nosotros estudiamos anatomía, nosotros hoy en día tenemos herramientas que nos permiten tener un poco lo que siempre hemos deseado que es la tridimensionalidad, las fibras nerviosas que salen a nivel de las vértebras lumbares van a atravesar el músculo psoas y es ahí donde nosotros queremos localizarlo el plexo lumbar. La neuroestimulación fue clásicamente utilizada para guiar el avance de la aguja y permitió, digamos, tener muy buenos resultados por el hecho de que nosotros podíamos precisar, digamos, que la distancia era prudente como para permitir la infiltración posterior del anestésico local. Recordémonos que hasta previamente a la utilización de la neuroestimulación, la única posibilidad de hacer un plexo lumbar era con la técnica de pérdida de resistencia. Lo que hacía de esto, de este abordaje, un procedimiento muy poco exitoso debido a que había distractores que podían confundir, digamos, el buen resultado de este método de pesquisaje que era la pérdida de resistencia. Cuando empezamos a usar el neuroestimulador, nosotros teníamos una clara indicador de la cercanía de la punta de la aguja con las fibras nerviosas que nosotros queremos infiltrar y es por eso que se trataba de ubicar la contractura del cuádricer como un signo inequívoco de una buena posición de la punta de la aguja. Siempre esto asociado a un elemento que aún mantenemos muy activo que es la infiltración a una velocidad lenta con aspiraciones suaves en forma intermitente con el fin de siempre descartar, digamos, que nuestra aguja se vaya, digamos, a un espacio vascular lo que puede producir una intoxicación y una complicación, digamos, indeseada en forma inmediata o en forma más lenta, una complicación por un hematoma en la región debido a que existen una rica vascularización en esta zona. Este es un trabajo del 2003, nos muestra complicaciones por el uso de anticoagulantes en pacientes que se le han realizado plexos lumbares y que posteriormente han sido tratados con anticoagulantes. Esto no es más que poner en evidencia, además de la posibilidad de sangramiento, es en forma indirecta que la dificultad que se producía para ubicar el plexo lumbar, producto de que había que hacer reorientaciones de la aguja para obtener el plexo lumbar, producto de que se le han realizado plexo lumbar, producto de que se le han realizado este otro trabajo publicado en el año 16, es que nos muestra, digamos, otra complicación producto de una función en un espacio alto y que, como el músculo SOAS tiene una forma cónica a nivel superior, es de un menor tamaño y una pequeña desviación de la aguja hacia lateral puede hacer que la aguja se vaya hacia la cápsula renal y producir un hematoma o una punción renal. Una de las conclusiones de este trabajo fue el hecho de realizar el bloqueo del plexo lumbar en una posición a nivel vertebral de L4-L5 y no en L3-L2 como está escrito en este trabajo. En la imagen de escáner, ahí se ve claramente que es el cuerpo vertebral de L3. Un poco más avanzado y cerca de nuestro día de hoy, empezaron a aparecer publicaciones en que utilizaban el ultrasonido como una herramienta para observar la ubicación del plexo brachial y es en la publicación de arriba, como se hace un estudio observacional de la ubicación de los procesos transversos antes de realizar la punción del plexo lumbar como una forma de la cantidad de centímetros que tiene que introducirse la aguja previa al procedimiento. En el trabajo de Morimoto, de abajo, podemos estudiar, digamos, cómo es uno de los primeros trabajo en que usan el otro sonido para guiar la punción del plexo lumbar y este es un trabajo de una descripción de un caso de una paciente pañosa en que se iba a hacer una cirugía de cadera. Luego vino el muy referenciado trabajo de Kitschmeier, que es un trabajo de la Universidad de Viena en Austria, donde hacen un estudio de la sononotomía del plexo lumbar utilizando cadáveres. Ellos hacen una descripción de la imagen que se obtiene poniendo el transductor en forma longitudinal a la columna y ahí como vemos procesos transversos de las vértebras L3, L4 y L5 y entre ellos, entre las sombras de estos procesos transversos, el músculo SOA que está ubicado hacia anterior. También una descripción anatómica en la siguiente imagen que es poniendo el transductor en forma transversal al eje mayor de la columna y hacen una descripción de los hallazgos tanto musculares como óseos. Si bien es una imagen más complicada de entender, pero en el esquema de al lado se ve el cuerpo vertebral y el músculo SOA con una relación más o menos estrecha, que en definitiva es lo que nosotros vamos a buscar con nuestra aguja. Siguiente, por favor. Si nosotros observamos en un esquema la imagen que ellos trataron de obtener, nosotros ponemos un transductor curvo de baja frecuencia que nos permite ver estructuras profundas profundas a nivel de la zona lumbar y siguiendo ellos obtuvieron la imagen que es así como vemos el BD que es el cuerpo vertebral, P-M que es el músculo SOA, P-L que es el músculo cuadrado lumbar, hacia lateral y superficial. ES significa los musculaturas directores espinales, AP es el proceso transverso de la vertebral. En el ángulo del cuerpo vertebral y el proceso transverso es donde vamos nosotros a ubicar o tratar de ubicar el plexo lumbar. Esta es una imagen tomada de estos cadáveres para mostrar cómo ellos ponían el transductor y entre el transductor y la línea media hacían la punción directa para ubicar el plexo lumbar. El problema de esta técnica es que, al igual que otras que voy a explicar un poquito más adelante, es que el ángulo de incidencia del ultrasonido es muy paralelo a la trayectoria de la aguja. Y esto hace que la visualización de esta última, que es lo singular para el uso del ultrasonido, es muy difícil, si no imposible. Volviendo un poco a un concepto que es que el ultrasonido pretende hacer un procedimiento ciego, que era previamente, en algo visible. Y si es que nosotros no obtenemos un proceso, el ultrasonido se transforma en una herramienta que más bien dificulta el procedimiento, más que facilitarlo. Otro trabajo muy referenciado es el del año 2008 de Namu Karmakar, presentó este trabajo que es una serie de no más de 10 casos de bloqueos del plexo lumbar en pacientes. El gran mérito, fuera de ser uno de los trabajos iniciales del bloqueo del plexo lumbar guiado por el ultrasonido, es el hecho que es con pacientes que fueron operados. No así como el trabajo anterior, que era en cadáveres un estudio de la zona de anatomía, esto más bien, este es un trabajo de bloqueo anestésico. Aquí el Namu Karmakar utilizó el transductor en el eje longitudinal de la columna, haciendo un escaneo parasagital oblicuo con una cierta inclinación hacia medial. Y es así como él habló de un escaneo sagital oblicuo interno, para describir la posición que tenía que tener el transductor. Y la punción la hizo en plano desde el extremo caudal avanzando hacia profundo y cefálico para tratar de ubicarse entre los procesos transversos de L4 y L3. Como se ve ahí con la flechita de nuestro mouse, él fue capaz de, como está ahí bien puesta la flecha de nuestro mouse, de ubicar el plexo lumbar como una imagen hiperecoica dentro de un fondo hipoecoico que corresponde al músculo psoas. Y esto entre sombras de los procesos transversos de las vértebras lumbares. La descripción que hace él del avance de la aguja la describe como de difícil visualización y que se requiere el uso del neuroestimulador en forma constante y de otra técnica para visualizar el avance de la aguja, que es la hidrolocalización. Corresponde a la infiltración de pequeños volúmenes de solución glucosada para visualizar dónde está la punta de la aguja. También otro método que él describe es el movimiento, agitar la aguja para ver la movilización de los tejidos aledaños. Si recorrimos a la misma técnica de imágenes, vamos a ver cómo el transductor, en este caso un transductor curvo, lo puso en forma longitudinal y con una cierta inclinación hacia medial y la imagen que obtuvo esta imagen que es de sombras lineales que corresponden a los procesos transversos del E3, el E4 y el E5 y entre las sombras el músculo pusoas que está ubicado hacia anterior del proceso transversos en un cierto ángulo entre el proceso transversos y el cuerpo vertebral. De ahí, él hacía la punción en plano, desde caudal hacia cefálico y trataba de ir a localizarse en la zona póstero medial del músculo pusoas el plexo lumbar que él visualizaba como alguna estructura hiperecoica en la parte posterior del músculo pusoas como se ve en esa fotografía. Un poquito más arriba el mouse, por ahí, en esa zona más aproximadamente. Nosotros tratamos de seguir una lógica de imágenes para tratar de obtener un ángulo que fuera favorable a la visualización de la aguja. Y es por eso que nosotros ubicamos el transductor en la cara axilar media pegado a la crestelíaca con el fin de tener una imagen de esta misma región lumbar a nivel de L4, pero desde lateral. Además, esto nos permitía tener un ángulo de visualización de la aguja óptimo porque la aguja avanza en forma perpendicular al eje del ultrasonido y eso permite que el ultrasonido rebote en la aguja y verla en forma muy categórica. Ahí en el mouse estamos viendo nuestra aguja y la sombra hacia adelante de la aguja del proceso transverso y del cuerpo vertebral. Entre ambos nosotros podemos ver lo mismo que veía Namus Karmakal, que es una imagen hipericoica dentro del músculo pusoas. Bueno, la punción es básicamente la misma que se hace en todas las técnicas clásicas, pero esta vez al tener un ecógrafo nosotros podemos ver el avance de la aguja en forma muy clara sin tener que recurrir a técnicas de hidrolocalización o de agitación de esta para poder visualizar los tejidos que están en cercanía a la aguja. ¿Nosotros vemos el avance de nuestra aguja? Este es un resumen de la imagen que obtenían los austriacos de Viena, la imagen que obtiene Namus Karmakal de China y la imagen que obtenemos en Santiago con la colocación del transductor a nivel lateral entre la crestiliaca a nivel de la línea axilar media. Con esta técnica podemos identificar fácilmente el proceso transverso, el cuerpo vertebral, como se ve en la imagen hipográfica esa y entre ellos el músculo pusoas. En la siguiente vemos en el músculo pusoas una imagen hiperecoica que correspondería a las fibras que constituyen el plexo lumbar y además vemos nuestra aguja que va avanzando, no, en la previa, en la imagen previa que estaba explicando vemos como la aguja va avanzando y va a hacer contacto con el proceso transverso, que era uno de los indicadores con las técnicas ciegas de una buena trayectoria de la aguja. Nosotros podemos ahora visualizar eso que para antes era ciego. En esta imagen, donde tengo el mouse, no vemos proceso transverso porque estamos justo escaneando un espacio entre ambos, entre proceso transverso de vértebras consecutivas y por lo tanto desaparece la sombra acústica que va a quedar el proceso transverso. Esta imagen también es útil para avanzar con la aguja sin tener el contacto óseo que era uno de los indicadores de precisión. Como en este caso, como en este caso, con el ultrasonido, no tenemos requerimiento en forma específica de contactar el proceso transverso, basta con tener una buena imagen y una buena observación del avance de la aguja para avanzar en forma segura hasta, como vemos en esta última imagen ecográfica, ubicar el plexo lumbar y empezar a hacer la infiltración siguiendo las recomendaciones clásicas de una infiltración lenta con aspiraciones intermitentes. Lo único que hemos cambiado hoy en día es solamente el apreciar nuestra trayectoria a la aguja más allá de la piel. El procedimiento es el mismo, el resultado es el mismo, pero esta vez con una técnica que permite dar mayor seguridad para tener un resultado mucho más contundente que lo que se requería antes y con menos complicaciones, producto de que el control es mayor que las técnicas previamente descritas. Muchas gracias. 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 Gracias.